¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. ¿Cómo están hoy? Bienvenidos al... No, no. ¿Cómo están, fantasmitas? Bienvenidos por tercera vez aquí al cuarto maldito. Díganme si extrañan que grabe aquí para, pues, grabar más videos aquí con el fantasma, que no tiene nombre. Vamos a poner Choc. Así que, bueno, el día de hoy, hablando de muñecas, no sé si ustedes vean un video anterior, si no, se los voy a poner aquí en una pestañita, donde se me metió algo al ojo. Eso no pasaba en el video. Pero bueno, en ese video yo les platicaba que pedí una muñeca maldita. Yo les di varias opciones, se escogió una y, pues, estamos esperando a que nos llegue, porque no es de mi país, ¿ok? Viene de otro país, entonces puede tardar unas tres semanas en llegar. Así que tenganme paciencia, pero ya viene en camino. Y el día de hoy, para echarle más sal a la herida de las muñecas y de mi miedo hacia ellas, les traigo un video de... Fue un caso muy famoso. De hecho, hasta el Vaticano se involucró aquí, para que vean que... ¿Cómo les puedo decir? O sea, uno de repente trata de encontrar la explicación a todo esto, pero la gente como más poderosa, ya sea político, ya sea así como... Pues sí, más poderoso está el Vaticano. Saben que existen cosas que no se pueden explicar y pasan este tipo de casos. Así que, bueno, hoy les voy a platicar el asombroso caso de la muñeca que envejeció. Así tal cual como un humano, así, envejeció. Y está de súper miedo. Así que, bueno, ¿qué esperas? Si comenzamos ya de este lado, les voy a dejar mi TikTok. Ahí subo videos, pues, casi siempre. Así que, ahí se los dejo. De este lado, les dejo mi Instagram. Les recomiendo seguirme por allá, porque allá es lo... Es lo primero que agarro siempre y pues les explico qué pasó con YouTube y que esto y que lo otro. Así que, pues, por allá los espero. Y en la parte de aquí abajo les dejo mi Facebooky, porque todos los días subo memes por ahí y pues también les aviso de los videos y los saludos y bla, bla, bla. Así que, bueno, recuerden que mis blusitas y pues mi collarcito, no sé si lo alcanzan a ver, es de Shein y tengo un código del 15% de descuento por si les interesa. También está en la cajita de descripción. Muchas sorpresitas en la cajita de descripción. Vamos a ver así con el video. Ok, esto pasó en Luisiana, en Estados Unidos. Muchas cosas pasan en Luisiana y en Pensilvania, en Estados Unidos. No sé por qué. Pero como les dije, así es, hasta el Vaticano se involucró. Todo se hizo público, ya que entre el Vaticano ya se dejara ser público, porque, bueno, no sabemos qué está pasando, pero, bueno, que se involucre el Vaticano no es cualquier cosa. Ok, así que, bueno, si ustedes son personas que les gustan las muñecas, que les gusta desde que eran niños o niñas, pues guardan las muñecas y demás. Por ejemplo, aquí en mi casa mi mamá tiene la costumbre que cosa que no se usa, cosa que se dona o que se regala. Es decir que nosotros, pues no tenemos juguetes de nuestra infancia aquí con nosotros porque mi mamá todo lo donaba. Entonces, pero bueno, o sea, hay gente que sí guarda todo como tipo memorias y demás. Y es cuando pasan este tipo de cosas. Por ejemplo, esta muñeca pertenecía a Laura Gidmore y recibió esta muñeca, pues este juguete, a sus ocho años. Ok, la muñeca totalmente normal. Pues sí, o sea, veanla, está totalmente normal. La muñeca no tenía nada especial, no crean que caminaba en la noche sola o hablaba o hacía que la niña tuviera pesadillas. No, 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 era una muñeca total y completamente normal. Muy bien, jugó con ella, le dieron muchos días de, pues sí, de diversión, lo que ustedes quieran. Total, pues el rumbo de la vida, ¿no? O sea, pasa el tiempo, ella deja de jugar con muñecas, crece, crece tanto que hasta, pues, sigue su vida y se va de casa de sus papás. Y sus papás decidieron, pues, guardar esos juguetes como memorias, ¿no? Así de que, y es que ya ven que en Estados Unidos, bueno, en México no se acostumbra mucho, pero en Estados Unidos siempre tienen como un ático, que es la parte de arriba de la casa, donde generalmente ahí es como una bodeguita, o sea, ahí guardan cosas y, pues ya, las olvidan y, pues ya, o sea, pueden pasar años y nadie sube allá o nadie mueve esas cosas. Pues así fue lo que pasó. Los papás de Laura, pues ya que se fueron de su casa, ya que hicieron su vida, pues dijeron, bueno, pues vamos a guardarle estas cosas a nuestras hijas, pues ya, como memorias. Y entre esas cosas venía esta muñeca, que no tiene nombre, pero, pues bueno, la muñeca de Laura. La guardan en una caja, la avientan ahí arriba y, pues ya, imagínense, pasaron 11 años de que la guardaron hasta que la volvieron a ver. 11 largos años, o sea, Laura, Laura ya estaba muy grande. Entonces, ok, un día los papás de Laura decían, ¿sabes qué? Después de 11 años vamos a ver qué hay ahí arriba que, pues ya sea basura, o sea, que no se ha movido en tantos años y vamos a tirarlo o lo que sea. Ahí van, suben y ven la caja que dice, ¡Ah, memorias de nuestras hijas! ¡Órale, qué padre! A ver, pues que guardamos, ¿verdad? Obviamente en 11 años, pues ya te olvidas más o menos qué es lo que hay. ¿Cuál es su sorpresa? Que al abrir la caja dicen, ¡Ah, caray! ¿Y esta muñeca? ¿De dónde? Y ya la ven y así de, ¡No, es que esta muñeca no la tuvieron! A ver, hijita, ¿tú ver cómo es esta muñeca? ¡No, yo nunca tuve eso! Sí, pues aquí está, o sea, está en sus cosas, en las cosas que nosotros guardamos de ustedes, en sus juguetes. ¡No, no! Esa muñeca no. Ya que hacen memoria, pues se dan cuenta que es esta muñeca que tenía Laura a los 8 años, que obviamente no se veía así. La muñeca envejeció, o sea, de que las arrugas, los brazos así como todos chupadillos, así como si fuera una momia, los ojos. Lo más impresionante aquí eran los ojos. Sí o no, parecen ojos humanos. O sea, hasta se pueden ver como un poco amarillentos, así como si, pues sí, como ya de que ya está viejito, pues, viejita la muñeca. Veanle las arrugas, veanle el cuello, o sea, pues realmente como si sí fuera una persona muy mayor, pero ¿por qué? O sea, era una muñeca. Obviamente, ya se imaginarán, al encontrar esta muñeca, pues los horrorificó, no sé cómo se diga, a todos, todos estaban en shock al hacer este hallazgo de esta muñeca. Porque, ok, sí, si tú abandonas un muñeco tantos años, pues es obvio que esté lleno de polvo, que de repente como que si se movía, pues ya no se mueva, o se le caiga un brazo, o cosas así. Si es de ese plástico suavecito, pues como que se suma, o se rompa, que fue otro caso que hice en TikTok, que se hizo medio viral ese caso. Pues sí, ok, pero nada parecido a que, así como si fuera una momia, como si fuera una persona viejita, pues que murió, y ahí está. Entonces, lo que ellos supusieron, fue que un espíritu vivía en la muñeca, y que envejeció, porque se puso en un espíritu de una persona viva, y que envejeció, y pues que la muñeca envejeció con él. Ok, así que, ellos estaban en super shock, se hace público este caso, se hizo viral, creo que en el 2018, más o menos, súper, súper viral, por lo menos en Estados Unidos, si ustedes se enteraron, díganme en los comentarios, ya varios canales hablaron de esta muñeca, pero bueno, se hizo súper viral, por eso, o sea, porque estaba en aparentemente estado de putrefacción, como si fuera un cadáver así, de persona normal, y por más de que, de que eran los expertos, ah, pues que el plástico, y que esto y lo otro, no, o sea, hay mucha diferencia entre un muñeco, que está deteriorado por el tiempo, a uno que parece que envejeció, y aquí es donde llega lo curioso, porque, pues, obviamente, ellos subieron fotos, y tomaban fotos, es por eso que estas fotos existen en internet, y ellos, o sea, los expertos, porque de hecho, este caso, lo subió una persona, que hace como un libro, de todos los casos paranormales, que él llegó a saber, que se llama, captado en video, del investigador Jim I-chan, y este, ahí habla de este caso, de la muñeca que envejeció, y demás, y pues, les digo, la familia de Laura, pues posteaba fotos, y daba entrevistas, y todo, porque pues era algo, que sí llamaba mucho la atención, de ver el estado natural de la muñeca, a cómo estaba ahorita, pues sí, llamaba mucho la atención, entonces, ya que les dicen, oigan, pues lo más posible, es que tengan un espíritu, y que no sea un espíritu, bueno, que pues realmente, es que nunca les hizo nada, ellos no reportan de qué, no, pues pasos en el ático, o se movían cosas, o cosas, no, simplemente el estado de la muñeca, o sea, no se portaba agresiva, ellos como que entran, en todo estado de ansiedad, vamos a ponerlo así, o así como que de shock, y deciden, deshacerse de la muñeca, ¿cómo? pues, la ofertan, en internet, o sea, la ponen en subasta, y cuál va siendo la sorpresa, de que les ofrecen 5 mil dólares por la muñeca, quien fue un sitio web, de un despacho jurídico italiano, y, ¿qué tiene de raro esto? que ese despacho jurídico, es quien les maneja, todas las cosas legales al Vaticano, entonces, pues ellos así de que, pues 5 mil dólares es muchísimo dinero, pues ahí les va la muñeca, y a partir de que, ellos reciben la muñeca, o el Vaticano recibe la muñeca, ya no se volvió a saber, absolutamente, nada, o sea, ya no hay entrevistas después, ni nada, y cuando les preguntan, a los papás de Laura, o a Laura, así de que, oye, ¿qué pasó con tu muñeca? pues ellos dicen, no, pues es que, ¿saben qué? cuando nosotros la vendimos, uno de los acuerdos, fue que hubiera confidencialidad, y pues no pueden decir nada, entonces, ahí quedó el caso, pero pues de que tiene, lo tiene allá el Vaticano, y pues de que algo extraño pasó, sí, de que algo raro vieron en esto, sí, porque pues, ¿a dónde fue a parar la muñeca? y están de acuerdo, que no todos los objetos raros, acaban en el Vaticano, así que, ¿ustedes qué opinan de todo este caso? sinceramente, si yo hubiera encontrado esa muñeca, en mi casa, toda envejecida, pues yo hubiera quemado la casa, y bueno fantasmitas, pues díganme en los comentarios, ustedes qué opinan, de este caso, ya lo habían oído, no lo habían oído, qué piensan, qué harían ustedes, los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente vídeo, recuerden estar pendiente de mis redes sociales, si es que aún no se mejora, a esta situación que tengo de YouTube, recuerden que es un fallo, y de que ya estoy hablando con Team YouTube, y con el soporte para ayuda de creadores, para que solucionen toda esta situación, de que no manden notificaciones, y bla, 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 ya ni llorar es bueno, así que bueno, los quiero mucho, sus saludos van hasta el final, y nos vemos al siguiente, besitos, bye. Hello fantasmitas, los saludos de hoy son para Amanda Mendoza, otro más para Alex López, para Itzel Bernabé, para Ingrid, Paola González, y Audrade Bebé, y aquí están los del emoji secreto, los quiero mucho, y nos vemos al siguiente vídeo, recuerden estar pendientes, para los saludos del emoji secreto y demás, bye. Adiós.